este gato arriba de la cámara para que te muera con tu gato mamá papá y el hermano agarra los tiburones de muchachos muchachos muchachito muchachito está tranquilo que te voy a romper el alma aquí no va mucho más de barato de barato tirando un gato arriba la cama igual que el diablo